¿Qué es la fiesta de Chota? Ayer fue el día de la identidad chotana, que se caracteriza a la mujer chotana por su belleza natural. Ahora también va a haber mucha gente de la comunidad que es Chota y sus alrededores, que van a venir a participar al reinado campesino. Eso quiere decir que cada comunidad representa a una reina, que lleva el traje típico, que lleva poliera, fondo, una blusa típica, faja, chale, sombrero. Rueca y lo que es la alforja, que son las cosas tradicionales de nuestra tierra. También hay mucha comida tradicional. Hay mucha comida tradicional acá también. Muchísimas gracias, pero antes me gustaría, yo he visto en unos videos en Brasil, que inclusive la fiesta chotana que se realiza aquí con una reina, si yo lo he reclamado, ¿por qué no lo han dado la coronación a esta chica? Y lo han hecho aquí. Me gustaría saber dónde se realiza esa fiesta, por favor. Mayormente acá, hoy es el día central de la reina campesina. Se presenta a todos los concursantes que van a elaborarse, digamos, para el reinado. Y mayormente, hoy día comenzamos con la reina. Bueno, dentro de un momento van a comenzar a llegar una por una. Y recién mañana, recién se va a reinar, digamos, como si se le va a coronar a la que va a ganar. Muy bien. Estamos en Red de Brasil, canal On Amenis Brasil. Muchas gracias, señorita. De igual manera. Si posible, lo voy a dejar.